Tenemos que ganar, ponga huevos, huevos a ganar, ponga huevos, huevos a ganar, que mañana cueste lo que cueste, que mañana tenemos que ganar. Ponga huevos, huevos a ganar, ponga huevos, huevos a ganar, que mañana cueste lo que cueste, que mañana tenemos que ganar. ¡Gracias! 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 Queremos la copa La hecha de esta loca Quiere un campeonato para festejar Yo te voy a dejar como todos los años Con la hueva de adores no puedes perder Y dale, dale, no Queremos la copa A eso es tu nuevo campeón 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 Gracias.